El tour, hoy tenemos un invitado que se llama Sacacho Y pues ahorita está grabándonos porque no tenemos recién manos graves Ok, nos vemos en un rato Y pues nuestros amigos, que es Sarsamora y Sacacho Van a hacer el reto de no te rías Se van a poner agua en la boca Empieza tú, Sarsamora Y este Acá, acá, acá Vamos para acá, para que se llene la boca de agua No, no es el que se está chorando Depende de cómo la hablas Ponte allá, Sacacho Uy, ¿ya viste? ¿Qué te dije? Tú la caca ¿Me salió? Me llenó Sacacho se va a llenar la boca de agua allá, ¿o no? Llenó otra Ok, ahorita viene Sacacho Y Sarsamora se está llenando la boca Como vemos Se acaba de llenar los zapatos de agua Vamos a la terraza Y Sacacho ya se lo llenó Vamos acá Vengan acá, hay que competir Quien se ría primero compite contra mí Digo, allá da al revés Empecemos Hagan algo gracioso Acérquense más A la cámara A ver, así lo voy a grabar Son cosas graciosas Son cosas graciosas Eh, tal de verdad Ok, ok Aquí mis amigos los locos Quieren que haga caras graciosas para ellos Como vemos Esto es ahí Sarsamora Ah, sí, no tragué agua Tragué agua Ganó Sacacho Ganador Va contra mí Voy a perder ¿Por qué? Y ahora Nuestro Amarógrafo va a ser Sarsamora Yo me lleno Con la boca Para, para, para Uy, sí, está bien raro Aquí está nuestro amigo Adanonino Ok, no sé lo que quiso decir Pero bueno Gracias por su corazón Y aquí está Sacacho Con la boca ya llena Allá, allá, allá ¿Qué? ¿Eres rapera o qué? No se ve nada A ver Así sí se ve ¿Qué? ¿Qué? It's ok Ok, ok Sacachillos y Daniela Soltaron su primer sonro Y Daniela es la ganadora Me salió por la nariz Y la ganadora es Daniela Ah, me salió ahorita por la nariz Y aquí está el perdedor Sacacho, Sacacho, Sacacho Esto me salió por la nariz Y yo tragué agua Y pues nos vemos en la próxima Próxima, amigos Suscribanse al canal De Sacacho Y pues Denos like si les gustó Y suscríbanse Y bye bye Ok, espérense Esto es un falla técnica ricos X Y La